Pequeño por fuera pero grande por dentro Así es el nuevo Volkswagen App que desde que fue presentado ha ocupado el primer lugar en ventas entre los autos de su categoría. Lo único malo es que por ahora solo está disponible en la versión de tres puertas. Recién a partir del mayo estará disponible en la variante con cinco. No habrá cambios en cuanto al equipamiento y a la motorización. Eso sí, el sobreprecio por las dos puertas adicionales es de 475 euros. Este cuatro plazas viene de serie con el parachoques con el mismo color que el resto de la carrocería, con ruedas de 14 pulgadas y con cristales para proteger el interior del calor externo. Las medidas del auto permanecen como estaban, es decir, el espacio en el interior tampoco sufre cambios. La capacidad del maletero tampoco se verá afectada. Mantendrás los 251 litros de capacidad, 951 si plegamos el asiento trasero. En la cabina equipada de serie, el conductor se encontrará con un volante configurable en la altura. Asimismo también vendrá de serie con EPS y la función de frenado de emergencia Citycar, que permite frenar al coche automáticamente si, circulando entre 5 y 30 kilómetros por hora, se produce una situación de colisión inminente. Gracias a su excelente amortiguación, los asientos ofrecen un buen soporte lateral y el acceso al vehículo es bastante cómodo gracias a la apertura que ofrecen las puertas. Al igual que en el de tres puertas, esta nueva versión cuenta también con un motor a gasolina de tres cilindros con hasta 75 caballos de fuerza. En los próximos meses también se incluirá un motor de 68 caballos impulsado a gas. Durante las pruebas, el app demostró que no solo es un bólido apto para la ciudad, sino también que a pesar de sus medidas reducidas, es ideal para hacer viajes con la familia. Su velocidad máxima es de 168 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 15,8 segundos. Los motores de un litro de cubicaje consumen apenas 4 litros cada 100 kilómetros y emite 100 gramos de CO2 por kilómetro. El modelo con motor de 60 caballos costará unos 10 mil euros, mientras que aún se desconoce cuánto costará la versión con motor a gas.